Hace poco salió un reportaje en contra mía de un periodista supuestamente muy profesional, premiado, Pink Golden, que fue periodista del New York Times. Así como existe aquí el Reforma, que está al servicio del conservadurismo, así el New York Times y todos. De repente sale un reportaje con la falsedad de que nos dieron dinero para la campaña del 2006 los del grupo Sinaloa, los traficantes de Sinaloa. Ya respondimos, nunca presentaron pruebas, además muy tramposos, porque el titular pone el titular con signos de interrogación. Ese titular y la nota que no trae absolutamente ninguna prueba. Ahora porque van a haber elecciones en México y también elecciones en Estados Unidos y la difunden en todo el mundo. Tal grado de que la mención AMLO narcotraficante o presidente narco llega a reproducirse más de 200 millones de ocasiones. Y se demuestra de que es todo un operativo con bots. El periódico este, New York Times, no deja de ser un pasquín. No les gustó. Porque ayer la corresponsal del New York Times envía a Jesús un cuestionario, pero en un tono que ahora lo van a ver. Es amenazante, prepotente, dándonos a conocer que están haciendo una investigación con información de la DEA, en donde gentes vinculadas a mí recibieron dinero. Ya no en el 6, en el 18. Incluso que entregaron dinero a mis hijos. Uno, la investigación de autoridades estadounidenses basada en testimonios de informantes y transferencias de dinero, indagó alegatos en que aliados cercanos al presidente se reunieron con carteles de la droga y recibieron millones de dólares del narco. Al final la investigación fue cerrada. No estuvieron miedo, porque a México se les respeta. ¿Sabía el presidente o miembros de su gobierno sobre una investigación reciente? No, porque es falso. En caso de que sea la primera vez que escuchan de esto, ¿qué opinión les merece? Nada de que ustedes son unos falsarios, los del New York Times. Dos, según documentos que examinamos y entrevistas que tuvimos con gente cercana a la investigación, un informante contó que uno de los confidentes más cercanos del presidente se reunió con Ismael Zambada García antes de las elecciones de 2018. ¿Cómo responden a ese testimonio? Claro que es falso. Tres, otro informante relató que tras la elección del presidente, uno de los fundadores del cartel de los Zetas pagó cuatro millones de dólares a dos aliados de López Obrador con la esperanza de salir de prisión. ¿Cómo responden a ese testimonio? Pues que es otra calumnia. Cuatro, un tercer informante contó a los investigadores que los carteles estaban en posición de videos que mostraban a los hijos del presidente recibiendo dinero procedente del crimen organizado. ¿Cómo responden a estos testimonios? ¿Dónde están los videos? Cinco, la investigación, no sé si del periódico o del gobierno, también rastreó independientemente pagos de miembros del crimen organizado a intermediarios del presidente. Al menos uno de esos pagos ocurrió más o menos al mismo tiempo que el presidente viajó a Sinaloa en marzo de 2020 para reunirse con la madre de Joaquín Guzmán Loera. El presidente estaba enterado de estas transferencias de dinero que ocurrieron a sus espaldas. ¿A cambio de qué podría haberse dado esos pagos? Seis, cuando se publicaron los trabajos pro pública, ¿de qué manera esta nueva relación podría afectar las relaciones bilaterales y los esfuerzos conjuntos entre ambos países? De ninguna manera, no pueden afectar. ¿Disminuye esto la confianza que el gobierno mexicano tiene en Estados Unidos? ¿Por qué o por qué no? Eso, el corrido lo dirá. Yo espero que el gobierno de Estados Unidos exprese algo, manifieste algo. También, si no quieren decir nada, es su asunto. ¿Hay algún otro comentario que el presidente de usted quisiera agregar? Sí, que son unos calumniadores profesionales de fama mundial. Ya está la respuesta. Vamos a esperar el reportaje.